Aquí se queda a la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda a la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara cuando todo santa clara se despierta para verte. Aquí se queda a la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda a la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda a la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos, hasta siempre comandante. Aquí se queda a la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Bueno, tan solo se queda a la clara la entrem NBA LIFE Gracias por ver el video.